Vamos a soldar estas patitas que están aquí arriba Porque vienen sin soldar Y estas también de abajo Estas también Estas dos pares Y estas de arriba Para que traje bien Miren de hecho no vienen No las trae No las trae No las trae Y se le pone uno Miren queda una El pasto que se limpia Ok Vamos a ponerle esas No trae aquí ni acá arriba Que se han hecho Que se han hecho Bien 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 Gracias. 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 Gracias.